Música Buenas tardes, yo soy Agueldo Raimondi Estamos acá en la zona de Nuevo Torino Un campo llamado La Lechuza Bueno, estamos invitados por el amigo Agueldo Raimondi, acá en el campo La Lechuza La hierra que año a año viene desarrollando Y bueno, tuvimos la suerte de traer a esta gente Hoy a la mañana se hizo una hierra Como se hacía antes, como ya hemos contado Parando un rodeo y sacando lazado Dialando, y bueno, con el torno La herramienta que han visto Y bueno, y ahora seguimos con las actividades Hay que hacer todo lo que es desparasitada De las yeguas criollas Y bueno, algunas vacunas Por algunas enfermedades que puede llegar a haber en la zona Así que bueno, eso es lo que Lo que comprendería la actividad de la tarde del día de hoy Las formas de manejo y de trabajo de los campos de hoy Se van modernizando todo Y va quedando una práctica Que es esta que vimos esta mañana Que es la guerra rodeo Que es una práctica muy antigua Entonces va quedando en desuso Por la falta de caballo en los campos Bueno, un poco es recrear Lo que se vivió en el pasado Y si bien se podría hacer al corral Pero bueno, un poco es Esa es la esencia, ¿no es cierto? De la reunión El sistema que se utilizó hoy Como se utiliza mucho en la zona de la costa En la isla Sacar el animal enlazado del rodeo Y los guiadores preparados Cuando pasa el animal, guiarlos Botearlos y ahí se alza el trabajo que hay que hacer Señalar, despornar, marcar, castrar No, es netamente práctica Ese es el secreto, la práctica Es netamente práctica Es decir, estar, convivir con el animal Con el lazo Porque bueno, tiene una, por ahí una cierta distancia Que hay que respetar, ¿no es cierto? Y bueno, pero básicamente es práctica En el tiempo, escuchando un poco a los viejos Primero de muchachitos un poco porfiados Porque nos gustaba hacer lo que nosotros queríamos Correteábamos al cuete a veces Y después cuando ya de más grande Masticando un poco lo que nos decían los viejos Y bueno, entramos a poner en práctica Todo ese conocimiento que nos transmitían los viejos Y bueno Está un poco difícil hoy en día ese tema Porque los chicos están con otras cosas Es otra la sociedad Lo que se vive hoy en la sociedad Pero uno trata de inculcarlo a los chicos Fundamentalmente lo que se rescatan en este rubro Son amigos Eso es lo más rico que uno tiene De cosechar amistades Y amistades desinteresadas En todo lo que es No sé, porque esta gente se costea Hay gente que ha hecho 300, 400 kilómetros Fíjate que hay gente de San Pedro Para poder juntarse con nosotros Y bueno Y compartir estas cosas Toda esta gente que se arrima Todos nuestros amigos Lo tenemos gracias al campo y al caballo Fundamentalmente al caballo Gracias Gracias Gracias